Yo creo que es algo muy positivo, que se pueda reactivar también nuevamente lo que es la construcción de viviendas. Nosotros un mes atrás firmamos por 10 viviendas, en total la punta va a tener 20, y hoy estamos firmando por las 10 restantes. Seguramente nosotros la semana que viene vamos a comenzar con la obra de infraestructura para en un transcurso de 60 días poder conversar con la construcción de estas viviendas. Intendente, ¿en qué sector de la ciudad se van a...? En el sector oeste, lo que es el barrio 36 Vivienda, que es el último barrio que se hizo en la ciudad de La Punta. Son 20 vecinos de la ciudad de La Punta, que encuadraban en esas personas que quedaron rezagadas, digamos, en el 2015, en donde tenían las 70 cuotas pagas, y creo que después de 10 años tienen la oportunidad de poder disfrutar el año que viene de su vivienda. Va a estar ubicado en el sector oeste de la ciudad, para que te ubiques entre el barrio UOCRA 125 y el módulo 8, es un barrio de 36 viviendas que se llama actualmente.